...a la solidaridad. Se necesita dar con el paradero de Cristian Garofalo y Mariano Clos. Al ausentarse, vestían saco y corbata. Los nombrados son de contextura mediana y cabello castaño. Cualquier información, dirigirse a partir del lunes próximo a Fútbol por Dos, desde las 13 horas. Muchas gracias. Le jugó una mala pasada. Y la tristeza llegó a la vida del alegre Roberto. Bueno, concluyó una etapa. Tardo o temprano tenía que pasar. Tardo o temprano tenía que suceder. Todo termina. Corta la vida, ¿no? Gonzalo es abrumado. Golpeado por recuerdos inolvidables. ¿Y ahora? ¿Quién me va a hacer reír? ¿A quién voy a corregir? ¿Quién me va a hacer enojar? ¿Quién me va a cargar? ¿Y yo? ¿A quién voy a retar? Esto no es posible. No. No. No es posible. ¿Podrán finalmente Roberto y Gonzalo dejarse llevar por sus verdaderos sentimientos? No se pierda el próximo capítulo de Orsay, otra de las leyendas que continúan. Fútbol por dos. Recorremos la fecha con dos partidos por día toda la semana. Partido final. En vivo el último partido de la fecha los días lunes. Copa Libertadores con lo más vibrante del fútbol de América. Supercopa, otra instancia más de una espectacular Copa de Campeones. Lo mejor fútbol con partidos para volver a ver más allá del paso del tiempo. Fútbol uruguayo con toda la actualidad del torneo del otro lado del río. Fútbol español con el prestigio y las figuras de un fútbol para no perderse. Fútbol internacional. Un compacto con lo más destacado de la actividad futbolística mundial. No se distraiga con cualquier cosa. El fútbol que realmente interesa está siempre en TIC Sports. Atención, otra vez el pelino en el área. Le va a pegar, le pegó. Está por el arquero, estupendo. Espectacular atajada, muy atento esta vez el uno. Y ahora festeja enloquecido su primera atajada de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Imaginen las consecuencias de estar mal informado. TIC Noticias. Información deportiva exacta. De lunes a viernes a las 12.30 horas en TIC Sports. Le quedan 30 segundos a este primer tiempo. ¡Aquí está el perro! Si Roa mirara Fútbol por dos, sabría que Alvarelo juega con ayuda. Fútbol por dos. De lunes a viernes a las 13.00 horas por TIC Sports. A partir de la semana que viene... ¡Fú, fú, fú, fú! ¡Fú, fú, fú, fú! ¡Fú, fú, fú, fú! Todas las tardes usted tiene la posibilidad de ver un programa muy estricto en la selección de sus contenidos. Donde los jugadores muestran la seriedad de sus costumbres fuera del campo de juego. Vos sos un vigilante, ¿no? Tanto borracha, ¿no? Con reportajes a eruditos del deporte. Uno de Rosario Central. Coluczón. Formación de Ribera. Burgos. Castrada. Puerto Fabián Uyala. También tenemos notas a personalidades que, entre nosotros, no son muy relevantes dentro del mundo del deporte. Cualquier momento cuando me inviten, usted es. Y por sobre todas las cosas, como corresponde a un programa como este, hecho por gente muy recatada. ¡Eh! ¡Pasen cualquier cosa! ¡Si no sé, ponense como! ¡Ey! ¿Cómo se... cómo se saca esto? ¡Ey! 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 ¡Pero será posible! Ahora, la gente sabe lo que dice. Asegurátelo, asegurá el primero. Vos no existís, vos no existís. No, hermano, no. Pero este tipo no me va a meter ni una palangana. Venga, vamos, vamos. ¡Eh! Lo vas a quebrar, ¿viste? Desde hace un año hay más periodistas. Y sabemos por qué. Gracias. T y C Sports. Uno a cero arriba. Pero pegálo con el encordado, querida. ¡Con el encordado! Este primer año, los festejamos como corresponde. T y C Sports. Uno a cero arriba.